Buenas tardes, sapo. Buenas tardes, Álvaro La Rosa en los controles de fácil desviarse. Buenas tardes para todos. Llegó el viernes a del sol. Vier, 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 vier. Buenas tardes para todos. Buenas tardes para todos. Manoteas el diario para ver un titular y la tirás. Es un boliche que cuando llegás el otro ya terminó de leer el diario. Ahí va, ese es el espíritu. Voy a hacer una cerrada defensa de Jorge Carlos Piñerú. Para mí es el mismo boliche, pero en diferente horario. Uno es a las 10 de la noche y este es a las 11 de la mañana. Bien, este es el boliche del café y el otro es el boliche de la copa. Ahí va, ahí va, sí. Un saludo a César Yacosa, Switcher Master, en esta tarde de YouTube de FM del Sol. Bueno, eh... ¿Vas a defender al líder? No, bueno, sí. Yo venía escuchando ayer la mesa de los galanes mientras venía para la radio y justo agarré ese fragmento que se ve que, no sé, enojó algún oyente del programa La Pecera, que lo mencionó y que generó ese comentario de Nacho Álvarez. El del... ese, bueno, el que acabo de escuchar sintéticamente. Tenés un micrófono adelante. Tenés un micrófono adelante, vos tenés que ser responsable. Bueno, en la mesa de los galanes podés bolichear, obvio. Ahí está. Todo bien con el Piñe, pero no es periodista. Tres al hilo. No es periodista el Piñe. No es periodista. Pero le interesa muchísimo la política. Exactamente, y yo creo que ha ejercido de alguna forma el periodismo en su... Calidio, pensé que ibas a decir la censura interna. No, no, después voy a ir sobre eso. Ah, después deberíamos hablar de eso. Bueno, sobre lo que es este, digamos, este crucerlo. Sí. Al Piñe, como programa, nosotros. Sí, sí, exactamente. Un hostigamento permanente. Permanente. 2024 ha sido diario. Sí, permanente. Año de elecciones, obviamente. Todos los días es el mensajito, ¿no? Sí, claro. Peor que de office. Ojo con esto. Jorge no me mandó el guión de hoy. Sí. ¿Con qué van? Sí, sí, sí. Bueno, Nico, de hecho, por el burnout que tuvo, no está viniendo esta semana. Producto de expresión. Bueno, pero le interesa mucho la política. Pero él ha estado ahí bordeando el periodismo con la polémica del bar. Él tenía que estar siempre preparado. Sí, preparado. Bueno, Jorge. Era más el moderador, ¿no? El moderador, ¿eh? El conductor moderador. Con cierto bagaje de lo que era la información de coyuntura. Le costaba moderar también en algunos momentos. Se le iba de las manos. No es un panel que sea apistoso, ¿no? Porque es bueno, porque es muy bueno. Claro, no es amigable para el moderador ese panel. No, 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 no. Es bastante descontrolado por momentos. Sí. Y después para los que critican la nueva ley de medios, ¿no? Magnolio se ha convertido en algo así como el Frente Amplio, donde las diferentes salas discutan internamente, ¿no? Y ya no hay espacio para la discusión externa, ¿no? ¿Decís? No hay que hablar a través de los medios. Es decir que se mantiene la pluralidad con las cinco, decís. Exactamente. Pero internamente. O sea, el resto no juega. Partido Comunista, el MPP, la vertiente, y así sí, Partido Socialista, y así seguimos, ¿no? Adjudíquele un sector de Frente Amplio a cada radio o cada programa. No, no converso con mis compañeros a través de los medios. Hay que empezar a aplicar eso. No sé para qué lado fuiste ya, porque la verdad no... Para ese lado. Ni idea. No. No. No voy a contar el tema tampoco. Bueno, el Frente Amplio puso quinta y va por todo, y el Partido Nacional no se quedó atrás, y ya pasó de la defensa al contraataque. Si le tuviera que describir la catarata de videos que vamos a ver sobre el... Signo de preguntas. ¿Iturral de Gate? ¿Cómo le llamamos a los chats? Está bien el Iturral de Gate. ¿Te gusta el Iturral de Gate? Y sí, porque me hace acordar a Watergate. El Iturral de Gate. Todo lo que sea Gate tiene su origen en aquel primer soplón avergonzado, ¿no? ¿Verdad? Hoy justo me mencionaron Watergate. Increíblemente. Con este caso, con el Iturral de una conversación privada, ¿eh? Aviso. No se va a filtrar, creo yo. No. Pero yo no se va a filtrar. Vos sos todo teléfono, ¿no? Cero WhatsApp. No, pero este era mensaje. Este era mensaje. Este era mensaje que alguien me decía... No importa porque él hizo un análisis de esto públicamente, creo yo. Donde habló del caso Watergate para hablar del caso Iturral. Mira. Sí. Pero no quiero vender más porque entiendo que... Capaz es que hasta somos competencia en horarios. Ok. Yo lo enmarcaría dentro de un parágono más grande que es el Penalix. ¿No? ¿El Penalix? ¿Eh? El Penalix, ¿no? El Iturral de Gate. El Penalix. El Penalix. Ahora te entendí. Me estaba un poco dormido para viernes. Leax. El Penal Leax. Leax. Pero sí, está bien. Son varios, ¿no? Que se han desprendido del caso Madre. Es mucho menor que... Que el Fibralix. Que el Fibralix. Sí, eso está claro. Pero bueno, pero tuvo bastante Leax ahí en ese sentido. O sea, de filtraciones. En el caso de Taroco. O sea, en la causa paralela. ¿No? En la causa paralela que surge del caso original, que es el caso Penalix. Porque ahí sí, este... Se filtraron audios y mensajes, ¿no? De ese entorno que se fue generando. Y ese esquema que organizó... Bueno, el que ahora está condenado de preso, ¿no? El ex policía Taroco. Para tratar de identificar quiénes eran los que estaban denunciando a Gustavo Penalix. Ahí... Y ahora esta sería, ¿no? Esta sería el nuevo episodio del Penalix. Con el... Los mensajes... Perdón. Hoy vamos a hablar... Los mensajes, hoy. Los mensajes de Pablo Iturralde. Pero también de los mensajes que publicó Búsqueda. De Roberto Lafluf. Ex asesor presidencial. Y actualmente en la campaña de Álvaro Delgado, ¿no? Eh... Que también conversó en aquellos días, de fines de marzo, con Gustavo Penalix. Porque Gustavo Penalix le había pedido ciertos consejos de cómo moverse, sobre todo ante la opinión pública, a partir de la denuncia que había recibido por parte de Romina Celeste en ese momento. Una conversación que... Que dura un día o dos. Y que después se corta. Espero que ayer nos la comentamos y... No, pues yo todas las marcas... El Iturralde. Que sigue teniendo repercusiones y que lo vamos a estar repasando en el día de hoy porque este tema no se acaba y aparte no había ningún otro tema este viernes que pudiera superar el interés a este tema y que va a ser un fácil desviarse de largo aliento sobre este tema. Porque vamos a hablar en el arranque con más repercusiones del Iturralde Gate, Jorge. ¿Iturralde Gate? Más repercusiones del Iturralde Gate y a partir de... Después de las 17 horas, bueno, se puede decir que un blanco viene a poner la cara sobre este tema, que va a ser el senador Sebastián Dasil. Lo puso él en sus redes, compartió el anuncio que hicimos nosotros y puso dando la cara. Sebastián Dasilva, Cambowe, viene acá a dar la cara por todo lo que pasó en el Iturralde Gate. Bien. Así que va a estar acá con nosotros. Pero antes... A ver, se conocieron los chats entre Iturralde y Penadez. Se filtraron, hay una nota de búsqueda. Ya la comentamos ayer, si quieres... Macarena Saavedra, la periodista que le tocó cubrir y escribió esta nota. Grosa, compañera del Sol también. Productora doble clic. Eh... Pueden ir, si quieren, a delsol.uy o a la propio canal de Del Sol en YouTube para ver cómo lo abordamos todo ayer. Asumo que ya están enterados, así que, siguiente capítulo. Eh... El extraño caso del Profesor Orsi y el Llama. Ayer, la primera... ¿Cómo es esto? El extraño caso del Profesor Orsi y el Llama. Que me gusta el titular, eh. Es como Dr. Jekyll a Mr. Hyde. Bueno... Cuando ayer lo agarraron al Yamandú, Orsi dio una primera declaración que nosotros llegamos a abordar. Que no sé cómo... O sea, nos pareció en su momento que era muy medida y que iba al meollo del asunto. Sí, ojo. Hoy dio otra. Sí, ojo. Recordemos qué decía en aquella declaración. Lo tenemos, lo tenemos ahí, mirá. Lo podemos recordar, lo podemos recordar. Lo podemos escuchar para ver si Orsi, por ejemplo, emitió ahora una opinión distinta a la que había metido en primera instancia. ¿No? Exacto. Ni bien lo abordaron sobre este tema y qué fue lo que respondió. Acá le pusieron el micrófono. ¿Qué opinás? Pasó esto, ¿no? Lo mismo que se podía esperar a partir de la divulgación de una conversación que creo que comprometa a todo un partido y a una gestión del gobierno. Lo peor de todo es que queda la suspicacia o la sospecha de que alguien de repente pudo haber operado. Entonces yo creo que esto hay que seguir investigando más allá de la renuncia. Creo que acá hace falta ahora explicaciones a nivel de otras instituciones sobre el alcance de las acciones de carácter político sobre instituciones de carácter judicial, ¿no? Bueno, ¿qué decía el profesor Orsiacer? Decía, esto compromete al Partido Nacional, compromete una gestión de gobierno. Alguien pudo haber operado, ese sería Iturralde, para incidir en la designación de una fiscal. Y hay más respuestas necesarias de otras instituciones, es decir, de la fiscalía, ¿no? Es decir, la fiscalía tendría que también hacer la aclaración o las investigaciones pertinentes para saber si lo que dijo Iturralde que había logrado a través de sus declaraciones se había efectivizado y realmente había generado una reacción de la fiscalía a través de su fiscal de corte. El fiscal Juan Gómez, en su momento, estamos hablando de marzo del año 2023, para pedirle a una fiscal que se recusara en tal caso, que era la fiscal a la que se le había asignado en primera instancia el caso, casi de manera automática, porque en realidad lo hace la oficina de depuración de la fiscalía, para que el caso quedara en la siguiente fiscal del turno que le siguió, básicamente, que era la fiscal Alicia Aguione, que finalmente, bueno, fue la que agarró el caso, ¿no? Hasta ahí, el profesor de historia llamando... Sí, profesor de historia que venía, enredado en el entuerto judicial de envergadura, por el caso de... Bueno, se comió, se comió lo que mucha gente dice, que era una campaña sucia, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? ¿Eh? ¿Por qué haces eso? No, en serio, te pregunto. ¿Vos ves unicornio pasar? ¿Lo podés contemplar y no decir nada? No quiero acusarte de nada. O querés decir, ¡ay, mira, un unicornio, unicornio! Pero junto, no sé, una mujer trans que hizo una denuncia vos hablaba de envergadura, yo qué sé. Paula Díaz, Orsilo, que uno entendía que tenía que ser como primera declaración, era una declaración medida, ¿no? Que es lo que él, de alguna forma, esperaba que se hiciera, ¿no? De su caso, ¿no? Que salieran declaraciones medidas. Me parece que su primera salida fue medida, un poco, este, a la sombra de este episodio, pero tuvo en el foco durante mucho tiempo. Fue medida, pero dijo que comprometía al Partido Nacional, no dijo, oh, esto es un tema de Iturral. Bueno, sí. No, compromete al Partido Nacional y compromete al Gobierno. Claro, y sí, bueno, es que al Partido Nacional seguro el Partido Nacional renuncia a la presidencia. Y al Gobierno, de alguna forma, también lo explica porque es el Partido de Gobierno, el Partido Nacional. Bueno, ahora, también esperábamos, me imagino, más allá de lo que dijo Manuel Alcose, que en su segunda salida, Orsi, fuera un poco más... Vos decís que... Se veía a venir. Sí. Vos decís que en 24 horas le dijeron a Yaman Duorzi. No, no le dijeron nada. La primera es medida. La primera suave, la segunda palo. Algo así. Está bien, pero también le pueden haber dicho. También puede haber pasado... Él puede pensar por sus propios medios. Puede, sí. ¿Cómo? Dice que viene un asesor y le dice, bueno, no. ¿Y por qué no? Para algo están los asesores, y no, ¿para qué le pagás? Bueno, no para algo tan básico como darte cuenta que... No, ¿cómo algo tan básico? Vos decís, mirá, analicé tu declaración, me parece que está muy bien, pero tenemos que ser más duros. ¿Sí? Sí, tenemos que ser más duros. ¿No viste lo que fue la de Carolina? Bueno, está. Ahora vamos a... Sí, también tenés razón. Bueno. Sí, capaz... Volvé con el tema y volvé con el garrote, por favor. La interpretación más generosa también puede ser que reacciona a cuál fue la línea de los blancos, ¿no? Capaz que el profesor Orsi vio que Delgado dijo qué valiente que fue Iturralde al renunciar, y dijo, se acabó, ahora sale el llamo. Claro. No hicieron ni el mea culpa, ni la autocrítica necesaria. Se acabó el profesor Orsi. Ya está. Ahora voy a hacer más. Y bueno, está bien, está bien, porque... Soy un bambi, dijo. Por ejemplo, Delgado dijo, fue correcto, prudente y valiente. Y todos le cuestionaron, inclusive dentro del Partido Nacional. Hay una nota hoy, en base a fuentes del Partido Nacional, escrita en el diario El Observador, que muchos dentro del partido cuestionaron lo de valiente. ¿Qué es? ¿A qué aplica valiente en la situación? ¿Correcto? Sí, bueno, fue correcto. Prudente, prudente, porque dijo, bueno, no puedo esperar ni un segundo a renunciar después de esto. Correcto y prudente. ¿Qué es lo de valiente? ¿Dónde aplica lo de valiente? ¿Cuál es la valentía, en este caso, de hacerlo inexorable? Renunciar ante unas declaraciones totalmente impropias, sin procedentes. Algunos le pueden tildar de ordinaria, de grosera. Y aparte que hablen un abanico de suspicacias en relación a cómo actuó él, tratando de, pongámosle, presionar a la fiscalía. Valiente no, valiente no, señores. Pum, vamos de vuelta. Un gran blanco. Bueno, puede ser un gran blanco. Claro. Eso no le quita. Ahí puede llegar, decir, valiente, ¿dónde está la hidalía, la valentía? No está la valentía de hacer lo que tenés que hacer. Exactamente. Porque, ¿qué es lo que voy a decir? No, ¿saben qué? Me voy a quedar. Me voy a atornillar acá. Sí, un gran blanco y yo me la banco. Y sé que no incidí nada. Venga con tacuaras a sacarme la silla del directorio. Porque eso hubiera sido valiente. Hace ocho horas que Iturral está trincherado. Y de acá me sacan con la pata para adelante. Porque era una conversación privada. Y ese meme que salió de Alicia Nuestra lo pone de verdad. Sí, claro. Así es de contra. Abre la ventana de esa hermosa casa que está ahí frente a la Plaza Matriz y grita. ¡Alicia Nuestra! Y ustedes lo saben. Yo de acá no me voy, no me salgo nada. Y me van a sacar muerto. Con el megáfono de Sereñe. Se lo robó al frente. Ahí tenés. Vamos con... Ahí se hubiera sido valiente. Ahí lo valiente se hubiera. Hizo lo correcto y prudente. Incluye una carta. No, bueno, tal. La verdad que no. Ni siquiera haciéndome la culpa. Bueno, esta fue la segunda declaración de Yaman Duvorsi. Hoy ya con otro panorama. Escúchenlo. Es de una gravedad que no la esperábamos. Cuando no es una cosa es otra. Yo hace unos días planteé, refiriéndome en un acto concretamente a los temas de seguridad, de que en ese aspecto el país se caía a pedazos. Y ahí se pusieron como locos, diciendo que uno estaba mintiendo. Si algo faltaba es que ahora veamos cómo el país se cae a pedazos en su moralidad. Porque es inaceptable por donde lo miren. Lo peor es que después que pasa y que el presidente del partido de gobierno renuncia, salen a justificar o a decir qué bien que tuvo. Sin ir a la razón de fondo. Estoy hablando de que, por ejemplo, acá de nuevo aparece vinculado la FLUF. Alguien que tuvo, que el presidente lo tuvo que sacar por lo que destruyó documentos, que ahora conduce una campaña electoral, que es un funcionario de la Conmebol, y ahora nos enteramos que también asesoró de qué hacer y qué no hacer. Y bueno, el escándalo de tratar de interferir con la Fiscalía, eso es. Yo creo que ahí no es un problema del Partido Nacional, es un problema país, un problema institucional. Y la pregunta que uno se hace es qué pensarán los otros partidos de la coalición. Espero que hagan respuestas contundentes a cosas que no nos ayudan para nada como país, como institución. Guarda, cuando la gente empieza a dejar de creer en las instituciones. Yo creo que estamos en un momento complejo donde no hay que minimizar y no es un tema de que lo resolvés con una renuncia. Creo que hay que ir a fondo, que está en juego la credibilidad del país. Aparece ahora, como aparecieron otras cosas. Porque cuando creíamos que el tema Marcet se había detenido, apareció el conocimiento de que se rompió un documento, por ejemplo. Es una tras de otra y, por ejemplo, ahora se retrotrae o se habla de lo que ocurrió cuando hubo una denuncia de violación en un acto de festejo del Partido de Gobierno. Y cómo se celebra que la fiscal haya actuado de manera de archivar el caso. A mí me prende una alarma porque antes estamos hablando de una cuestión muy seria. Y que se diga que es una fenómena o que la persona es bárbara, porque además de ser de nuestro partido, archivó un asunto que es escandaloso, no es un problema de la campaña, es un problema del comienzo de la gestión de este gobierno. Entonces, si nosotros queremos una sociedad que crea, una sociedad que confíe y que se sienta más segura, lo primero que tenemos que hacer es empezar por casa. ¿Y qué les pareció? Y que vino alguien y le dijo, ¿Viste la de José? ¡Dalo todo ahora! Puede ser. Quizás. Quizás. Yo creo que... Todo lo que ya había mencionado José el día anterior, de concatenar toda la de Aztesiano, a Marcet, a La Fluff, toda la que había hecho José el día anterior, ahora lo hizo Yaman Duorce, un día después. Orce hace un análisis, supongo. Metió una más, ¿no? Que metió una más que José no llegó hasta ahí, que es la de, quiero saber qué opina el resto de la coalición. Que viste que José, esa pica interna no la metió. Ya había opinado el Partido Colorado, por ejemplo. Claro. Y ahora vamos a escuchar opiniones de algunos dirigentes. José sobrevoló más este caso puntual. Si bien habló de las instituciones, todo Corsi. Corsi. Bueno, tuvo 24 horas más. Sí. No, pero se mete, digamos, a poner arriba de la mesa algunas posibles derivadas de este escándalo, ¿no? Que es, por ejemplo, ese fragmento de la conversación en donde Iturralde hace un repaso de algunos casos en los que Guiones supuestamente habría actuado en favor del Partido Nacional, ¿no? La interpretación que hace Iturralde para contar la penadez o convencer la penadez de que Guiones es de las nueces. Y lo que pasa es que toda esa parte de los mensajes de Iturralde son impresentables. Es la parte más impresentable de la conversación. Y no solo la parte más impresentable, la parte que más se expone y tapa de fango absolutamente a la fiscal Guiones, ¿no? Sí, está chapoteando un barro en este momento. Claro, o sea, básicamente hace una enumeración de casos donde la fiscal Guiones habría actuado, no sé, la sugerencia es, de manera tal que termina beneficiando, sin entrar en la profundidad, ¿no? Pero beneficiando a causas que estaban vinculadas al Partido Nacional. Y que una era un impresentable, no sé cuánto, de Carlos Moreira. Contador de Carlos Moreira. Después está, bueno, la supuesta permeabilidad que tiene la fiscalía ante las declaraciones públicas de un dirigente de primera línea de un partido de gobierno, ¿no? Esa es la otra discusión, o sea, ¿cuán permeable es la fiscalía a este tipo de declaraciones? Toda esa discusión, toda esa discusión, se tiene que dar incondicional. Por eso, ¿cuán permeable es? Porque asumirlo, asumirlo también es fogonear para desacreditar a la fiscalía y a todos los fiscales que trabajan con casos que son 350 fiscales. Sí, sí, perfecto. Que tienen, a veces, cientos o miles de casos cada fiscal a su cargo. Entonces, eso en condicional. Porque acá haya un tipo que se jacte de haber hecho declaraciones, de que con esas declaraciones terminó logrando lo que él quiso, que fue poner a una fiscal suya, es lo que dice ese tipo. Y lo que se jacta a ese tipo. Está bien, pero cuando Orsi y muchos plantean que hay que tener una investigación a fondo del tema, uno se pregunta, ¿qué es una investigación a fondo? ¿Es la fiscalía? ¿Qué puede arrojar una investigación de la fiscalía sobre la designación de guiones después de la recusación de Alfaro? Poca cosa, me imagino, ¿no? Y nadie va a decir públicamente, no, sí, yo la verdad que me sentía amedrentado por las declaraciones públicas de Turralde. ¿Vos tuviste ayer al doctor William Rosa? Sí, claro. ¿Del gremio de los fiscales? Sobre qué posibilidad hay, o cuán permeable es justamente... Yo le pregunté una cosa más puntual, pero me interesa... Adelante, Sapo. No, no, la pregunta es sobre cuán permeable es la fiscalía, y en particular la dirección de depuración de ser presionado por un dirigente de primera línea de partido de gobierno en una declaración pública. Él hizo, digamos, el repaso de cómo se dan las asignaciones de fiscales cuando la fiscalía actuó de oficio, entendió que era una cosa que se tenía que dar, que Alfaro tuviera que... Claro, porque está bueno que esté en punto... Pedir que no podía agarrar el caso... Claro, que se recusara. Que se recusara y que la segunda línea era Ión, o sea que no hubo nada irregular en el proceso. Que se dio la lógica. Que se dio la lógica. Eso sería lo que explicaba William Rosa, obviamente él en defensa de cómo funciona la fiscalía, ¿no? Él defiende a los fiscales. Claro, él defiende a los fiscales, representa al gremio, pero él explicaba un punto que es interesante que él explicó. ¿Por qué en primera instancia le dan el caso a la fiscal Alfaro? Porque la primera vez que habla del tema Romina Celeste es el fin de semana donde el turno le correspondía a la fiscal Alfaro. Termina el fin de semana y el turno le sigue la doctora Guione. Después hay una nueva, un nuevo pronunciamiento de Romina Celeste, que es el martes, perdón, sí, el martes 28 de marzo de noche en el programa de radio, donde cuenta esto con un poco más de detalle. Habla de Penadez, ahí da el nombre, habla de Penadez porque el fin de semana había dejado picando, pero no había dado el nombre. Y después de eso, al otro día, la fiscalía, el fiscal Gómez, ordena actuar de oficio. Y lo que decía William Rosa es, está, puede haber una discusión. ¿A quién le debe caer? ¿Cuál fue la denuncia en primera instancia? Y él entiende, la denuncia en primera instancia es cuando aparece, ¿no? Una denuncia pública, mediática, con un nombre, y cuando se ordena actuar de oficio. Y cuando se ordena actuar de oficio, le corresponde entonces a la fiscal que estaba en ese momento en el turno, y por ende, en lo que explica Rosa, le correspondía a la fiscal Alicia Guiones, más allá de todo lo que Pablo Iturralde se jactaba en ese intercambio con Penadez. Sí, la lectura política de Iturralde es, Alfaro juega para el frente, Guiones juega para nosotros. Mi intervención hizo que la dirección de depuración, de alguna forma, o el fiscal... Tengamos a la fiscal buena. Y bueno, la propia fiscal se abriera del caso y quedará la que nosotros queremos. Claro, la fiscal mala, siempre bajo la lógica de Iturralde, no se iba a abrir del caso por sí sola. Más allá que la fiscal mala, y todo esto va entre comillas, ya tenía entre manos, no solo un caso que es muy pesado y que le cayó a ella, ¿no? Porque no lo arrancó ella, lo arrancó Viñaviera, que es la operación Océano. O sea, que implicaba que si quería agarrar otro segundo caso, bueno, ya iba a tener dos casos pesados en sus manos. Pero alguien tendría que haberle dicho, en tal caso, che, recusate, ¿no? Recusate. Así se lo damos a Guiones. Así los blancos están más tranquilos. Claro. Porque esa es la lógica de Iturralde. ¿Y quién es la lógica de Iturralde? ¿Quién es el que entiende ese mensaje? Gómez. Gómez. El cagón de Gómez, según Iturralde, que entendió el mensaje y dijo, oh, no, ahora entendí. No, Mariana, bajate. Mariana, bajate porque la verdad que Iturralde lo dejó claro. Y esa es la investigación que piden Blanco, Frente Amplistas, Partido Colorado, que se haga dentro de la Fiscalía. Que Gómez diga, si le dijo a Alfaro, bajate para que los blancos se queden tranquilos. Y Gómez nunca va a decir. Gómez está en contra de lo que... Gómez, en este momento, está apartado, está en un tratamiento médico. O sea, que en este momento no va a hablar Gómez. Lo que podría hablar es la... O Ferrero. Subrogante y el subrogante. El Ferrero. Bueno, en tal caso, correspondería a Ferrero decir, bueno, yo me comuniqué con el doctor Gómez lo que insinúe Iturralde que fue parte de sus declaraciones. Acá la Fiscalía funciona así, 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 así. Y este fue el caso. A nosotros nos llevan de prepo. Eso te suele daría eso. Está bien. No se venga a hacer el vaguán acá. Y Iturralde no jode a nadie. Así que saca a la Fiscal Ferrero. Yo le vengo a decir acá a la prensa que Iturralde no jode a nadie. Acá lo que pasó fue lo que normalmente pasa en estos casos que se le asignó a la Fiscal que le correspondía el turno. Exacto. Ya vimos que en el Frente Amplio se redoblaran la apuesta, ¿no? En el caso del Partido Nacional es muy evidente que había, como decir que hay dos focos acá, ¿no? Un foco es el hecho de que el presidente del Honorable Directorio del Partido Nacional básicamente alardeaba de presionar a la Fiscalía para intentar favorecer el caso de un senador acusado de abuso sexual. Ese es un foco, ¿no? El actuar de Iturralde, qué hizo, qué es lo que no hizo, si estuvo bien, si estuvo mal, por qué, qué explicaciones da, qué explicaciones no da. Ese es todo un foco, ¿no? Y después el otro foco es cómo actuó Fiscalía. El Partido Nacional evidentemente salió con todo a poner el foco en Fiscalía, ¿no? Y desviarlo en el tema de Iturralde. Y ahí aparecieron todo tipo de comentarios. Uno de los que fue más al hueso con este tema de Fiscalía, si se quiere, fue Javier García. Un Javier García que no es la primera vez que critica el accionar de Fiscalía, pero que en este caso concreto que tenía el tema de Iturralde sobre la mesa, creo que fue lo más lejos que yo le escuché decir a un senador nacionalista, exceptuando a Graciela Bianchi que rompe todos los récords, pero creo que fue el más duro de todos con Fiscalía porque habló de carpetazos. Escuchen lo que decía a la Argentina. Exacto, a la Argentina. Escúchenlo. Transparentar cosas que todo el mundo sabe en el sistema político, pero se dice en voz baja y es que desde hace un tiempo, hace años, la Fiscalía se ha transformado muchas veces en un lugar de operaciones políticas, de filtraciones. Alguien declara que a los pocos minutos ustedes, periodistas, tenían todas las clases, lo cual quita garantías porque aquella tranquilidad, reserva que tenía la justicia se ha perdido. Aquí en el Senado se optó hace poco en una comisión no enviarle la versión taquigráfica a la Fiscalía hasta que no viniera un ministro porque si se enviaba antes iba a salir en la prensa. ¿Por qué no se eligió el fiscal, no se pudo elegir el fiscal de corte durante todo este periodo? Porque para muchos importaba más saber a quién votaba que el currículum. Entonces, cuando una institución de la justicia se transforma en un centro de operaciones políticas no es justicia. ¿Te parece que la Fiscalía está infiltrada por operaciones políticas? Es lo que todo el mundo ve porque antes nos surgía cuando estaban los jueces a cargo de esto nos trascendían las declaraciones, dijo esto, dijo aquello, declaró otro. Salen las versiones taquigráficas. Y esto no es una generalización sobre los fiscales. Ahí hay operadores políticos. Entonces, si un centro y una institución administradora de la justicia y el Estado de Derecho se transforma en un centro de operaciones partidarias y políticas y también en los carpetazos que aparecen en declaraciones, etcétera. Bueno, para el análisis esto, tiene varias puntas. Punta carpetazo. Carpetazo a mí me alude a otra cosa. Sí, carpetazo cuando en realidad, perdón, Jorge. ¿Qué es un carpetazo? Vamos a eso. Para mí carpetazo son dos cosas. Una es cuando en el argot judicial cuando vos cerrás un caso y no sigue la investigación. Se da el carpetazo. ¡Pam! No se sigue investigando esto, lo carpetías. Dos, en el caso más argentino es cuando le armas una causa y la introducís en los medios. El carpetazo, ¿no? Entonces le sacás un muerto ahí o algo y ¡Prac! Para mí una definición clave y la metés ahí y haces una operación para que en los medios quede esa flotando en el aire. La del muerto para mí es el concepto clave. Yo, por ejemplo, un carpetazo interpreto viene alguien y dice no, un carpetazo de sapo, ¿no? El sapo cuando recién egresó del colegio y empezó a estudiar comunicación hizo esto, esto, esto. No tenía el formulario 58. Algo que no tiene, claro, algo que no tiene nada que ver con su accionar actual, algo que en el año de Ñaupa, una cosa viejísima, o sea, para mí carpetazo es eso. Sacarte un muerto. Carpetazo, un muerto dudoso, Un muerto dudoso. Un muerto dudoso. Sí, sí, obvio. Claro, exacto. Es un echaste. Y lo darte con un archivo. Bueno, ¿quieren un ejemplo de carpetazo para mí reciente? Entonces para vos no concuerda lo que dice García con este caso. Carpetazo para mí es, por ejemplo, ¿se acuerdan en el debate este de Massa Milley? Cuando Massa dice, no, bueno, el psicotécnico de Milley que quiso entrar una vez al Estado, ¿y dónde está ese psicotécnico? No sé qué. ¿Tiene prueba de algo? No. Eso es un carpetazo. Es una cosa del pasado que no tiene a creer con nada, sí. Ensucia al otro, también. Te juntan una información de algún lugar para tratar de joderte. Y ahí, tú, ¿aplica o no si tomamos ese término como el correcto, el carpetazo para lo que está hablando ahora Javier García, que en realidad habla más en términos de lo que son, lo que él entiende que son las filtraciones y las operaciones políticas a través de la filtración de información que está, ¿no? En poder. Bueno, o de la fiscalía, o de la policía, porque muchas veces, claro, muchas veces también son de los abogados, bueno, eso puede ser la carpeta fiscal, o sea, puede ser la investigación que se está llevando adelante, los teléfonos encriptados o no, en fin, ¿no? Y cómo se empiezan a manejar esas informaciones para irlas filtrando a la prensa oportunamente cuando alguien considere que, ¿no? Que lo puede hacer y, bueno, obviamente la prensa va a hacer el trabajo que tiene que hacer. Si ve que hay un interés irrelevante en la publicación de esa información que le están dando, chequearla y publicarla. Es lo que tiene que hacer la prensa, ¿no? Sí, García, es el discurso que de alguna forma empieza a desgranarse de las críticas que ha hecho este gobierno y la coalición a la fiscalía, porque dentro de este caso desnudo, que también en filas, digamos, del Partido Nacional en este caso, entiende que hay fiscales que juegan para su equipo, o sea, y que se puede jugar políticamente con la fiscalía. Entonces, vamos a eventualmente hablar de vuelta sobre si hay que ir a un triunvirato, un colegiado de la fiscalía, para resolver este tipo de temas, pero García se pega un tiro en el pie en el sentido de que no pueden utilizar mucho más el argumento de que la fiscalía está escorada hacia el Frente Amplio, porque... Y Turralde dio a entender lo mismo. Lo mismo, exactamente. Y Turralde dio a entender que hay fiscales que juegan para ellos. Entonces, neutraliza esa pica. Sí, y me parece que otra pata más es, bueno, la demostración de todos los problemas de la fiscalía tienen que ver con que todavía no se haya llegado a un acuerdo para un nuevo fiscal de corte, ¿no? Sí. Bueno, pero ahí están involucrados los propios políticos. Es tu pelota también. Es tu pelota también. Vamos, en tal caso tenés que ser más explícito. Y sos mano. Tenés que ser más explícito. Es decir, nosotros quisimos acordar un nombre, el Frente Amplio le dijimos elegilo vos, ¿eh? Estamos de acuerdo con este, vos dan los nombres, ¿suscedió eso? No. No, tenés más explícito, porque si no es como decís, el sistema político es el que se tiene que encargar de designar un fiscal de corte, aprobarlo por tres quintos de la Cámara del Senado, pero sin embargo el sistema político del cual García forma parte, todavía no ha logrado ponerse de acuerdo para elegir al sucesor de Díaz. Entonces tenemos un fiscal subrogante y ahora tenemos una fiscal subrogante y el fiscal subrogante con una cantidad de fiscales que están tapados de laburo a los que le faltan recursos evidentemente y a los que algunos políticos no vamos a meter a todos en la bolsa permanentemente le están cayendo ¿no? con este críticas suplicacias en relación a cómo funciona la fiscalía. En paralelo sea de la fiscalía o sea de donde sea permanentemente se están filtrando parte de las investigaciones lo cual es un problema que fiscalía debería investigar por el propio interés de la fiscalía. Que supuestamente hizo una investigación y ahora van a realizar otra porque hay un pedido de volver a realizar una investigación de donde se habría filtrado esta información la del chat de Iturraldi Penáez. Hay más material está Cambowe ya está por entrar hay de todo sigue este tema no se vayan la gente la gente sabe si yo digo siempre si yo digo siempre en el camino nunca en la posada la gente no sabe de quien hablo ya saben perfecto Sebastián Da Silva el senador Sebastián Da Silva ya lo conocen hay que hacer una tanda pero no sin antes algo de música ayer fue Juan Chuní hoy tiene que ser Diego Sass seguimos repasando el último disco de Slash el otro día escuchamos un primer tema que tenía en las vocales a Brian Johnson el cantante de ACDC y tenía también a Steven Tyler cantante de Aerosmith en armónica ahora vamos a escuchar otro corte de este disco que es de covers de versiones de clásicos del blues y al rock and roll son barretines de Slash del guitarrista de los Guns and Roses y se ve que le gusta mucho Fleetwood Mac la primera etapa de Fleetwood Mac la de fines de la década de 60 donde era una banda de blues y rock porque de hecho agarró una canción de Fleetwood Mac compuesta por Peter Green y invitó a Chris Stapleton uno de los guitarristas y cantantes de moda en el mundo del rock y el blues norteamericano para que lo acompañe en vocales Oh Well es la canción vamos a a ver vamos a seguir hablando sobre el digamos el caso Iturral incorporamos un panelista exactamente incorporamos a el senador Sebastián de Silva buenas tardes que tal acá medio empachadito de comer bosta en estas últimas 24 horas pero viste la caricatura de Arozza la viste mirá vamos a ver la podemos compartir también con la gente que está siguiendo este programa en Youtube hizo una caricatura a partir de lo que pasó con los whatsapps entre Pablo Iturral de ahora ex presidente del partido nacional y el senador Penadez entonces la interpretación este el principal caricaturista creo político que tenemos en este país es poner un féretro un ataúd pintado de celeste sobre uno de esos carritos que llevan los féretros como diciendo bueno esto último que pasó es la muerte del partido nacional en el sentido de las posibilidades esa es la interpretación que hacemos los lectores de esta caricatura de que con esto se le puso el último clavo al atadud a las chances electorales del partido nacional si lo vi me dolió me calentó nosotros venimos haciendo un excelente gobierno hay que recorrer el Uruguay para darse cuenta como el paso del gobierno de Luis le ha cambiado la vida a mucha gente la economía está a salvo nos hemos parado después de todas las tragedias hemos dejado la vida y nos aparece este tipo de cosas que realmente a nosotros no solo nos desconcierta nos revela nos recontracalienta porque yo no quiero que el Uruguay vuelva a este peor frente amplio pero vos entendés que políticamente tiene algo de cierta esa caricatura es una caricatura que duele porque las circunstancias hacen que tengamos que analizar los temas con con la importancia que tiene acá es la primera vez que renuncia el directorio el presidente del directorio del partido nacional que yo tengo recuerdo y bueno a mi me ha tocado todo me ha tocado padecer cualquier cosa nunca esperábamos esto yo creo que tenemos que separar en tres uno podemos analizar los hechos ¿sí? y después podemos analizar las reacciones y podemos analizar si los hechos coinciden con la realidad naturalmente no coinciden bueno vamos a empezar por los hechos ¿por qué decís que los hechos no coinciden con la realidad a qué te referís los hechos es yo creo que Pablo Iturralde cuando habló de esa forma no hablaba o se olvidó que era el presidente del directorio del partido nacional y la importancia que revestía el partido de gobierno naturalmente nada de lo que se dice ahí coincidió con la realidad pues pena de eso y está preso pero perdón por más que se haya dado dique de que no fue en gerencia la elección de fiscalía justamente él como vocero del partido nacional hace esas declaraciones donde critica el sistema de depuración y entiende que sus palabras como vocero del partido nacional habían surtido efecto en el propio fiscal surrogate Gómez está bien pero es una auto percepción en donde naturalmente si analizás los hechos posteriores pero son dos lo que pasa podría ser muy amigo pero no yo entiendo yo entiendo lo que decís o sea a la luz de los hechos si la jugada de de Iturralde era tener una fiscal amiga le salió mal le salió mal porque está o porque las pruebas contra penades eran contundentes y el caso era muy sólido y de hecho se le pidió la prisión preventiva y la fiscal lo imputó por 22 delitos exacto esto no es México esto no es una república gananera eso sí acá los políticos queda claro que no manejan la independencia de la fiscalía hay otra cosa más allá de si él este se estaba dando dique de que con sus declaraciones públicas había logrado había logrado que se cambiara la fiscal del caso que es que él admite en esa conversación contra penades que hay una fiscal que es de las nuestras que es de las suyas o sea que hay una fiscal que va a jugar en beneficio de los intereses autopercibido del partido nacional porque porque y nombra casos a ver yo también te digo lo cual entiende que esa fiscal hay una visión muy de casta la casta que se se tapa entre ellos asumen que son capaces de presumir que alguien es de propiedad o partidaria cuando en realidad nada de eso es verdad si hoy viene se viene a analizar la separación de poderes en el Uruguay podemos los tres coincidir de que nosotros elevamos la nota porque está claro ¿sí? que la fiscal del caso actuó con total independencia habiendo sido militante de SGU y habiendo estado en la lista 97 de la campaña en el 94 pero eso contradice la pérdica del partido nacional de la coalición de estos últimos años de que la fiscalía está totalmente politizada parcializada y escorada hacia el frente amplio no, no yo creo que hay el doctor Díaz ¿sí? que fue hay un antes y un después ¿no? por lo menos me lo dicen a mí algunos fiscales yo no estoy en la materia yo vengo a dar la cara como militante del partido no como especialista hubiesen llamado Graciela Bianchi que sabe pelos y señales pero lo que es claro es que la fiscalía es un polvorín y la culpa de ese polvorín es de Jorge Díaz no hay otro a la luz de estos hechos pero ellos entienden que tienen fiscales que juegan para yo lo que creo que hay 3 2 5 funcionarios infieles que se han dedicado a actuar indebidamente que es informaciones privadas se las pasan a periodistas los periodistas tienen el hallazgo periodístico y pasan unas cosas como lo que pasó pero que juegan a favor de un caso también porque acá Iturralde dice que la guión jugó a favor de casos que pueden perjudicar pero Iturralde puede decir que es Maradona y no es Maradona porque no pasó o sea no analicemos las cosas en fusión de las autopercepciones analicemos las cosas a partir de lo que No, pero yo miro las críticas que han hecho a la fiscalía a la luz de este caso Iturralde eso es lo que quiero poner arriba de la mesa Yo no estoy de acuerdo a mí no se me pasa por la cabeza mi único contacto con la fiscalía es que todavía a mí no me han asignado un fiscal para el juicio que me inició teóricamente el gremio con la prole porque yo no conozco un fiscal no sé no sé ni cómo es por tanto y cuánto es obvio que para el común de la gente escuchar este tipo de cosas es irritante si es para mí que estoy cerca del poder no va a ser para cualquiera de los que está ahí No hay dos lecturas Convenientemente en este caso por ejemplo para el interés del Partido Nacional es poner el foco en que en la fiscalía y tomo tus palabras hay algunos funcionarios infieles que después de la gestión del fiscal Díaz eso se convirtió en un polvorín García el doctor Javier García dice la fiscalía está partidizada y hay un usufructo y un provecho de eso obviamente sería en tal caso de los intereses del Frente Amplio para dejarme terminar el punto entonces Convenientemente se ubica a la fiscalía como el problema pero te voy a decir alguna cosa por ejemplo ¿Ah? Fiscalía no le dio el pasaporte a Marcet ni fiscalía ni el periodismo inventó que Bustillo llamara H y le dijera por qué mejor no perdés el celular ni tampoco inventaron la cantidad de comunicaciones Los periodistas son los que descubren este tipo de cosas La cantidad de comunicaciones que Asteciano mantuvo de manera totalmente improcedente aparte de estar condenado por delitos mientras tenía su oficina en la torre que le sirve a la democracia es el actuar del periodismo libre y todos los que hoy con religionarios míos van y putean a búsqueda se olvidan de que fue la misma búsqueda la que hizo renunciar a Sendik o sea yo en esas cosas yo nunca voy a ir contra el periodismo está bien por eso pero el problema ha sido de gestión de dirigentes del partido nacional o de algún funcionario que era pero tal vez no hay que a ver capaz que la fiscalía no tiene este protagonismo de acuerdo pero también hay una cosa que hacer ruido estamos hablando de que yo estoy soy crítico a mí ese tipo de conversaciones no es lo que yo quiero para la política presidente el directorio que habla con un senador acusado de que va a arreglar los fiscales nadie criticó eso todavía no no yo sí o sea no es lo que yo quiero yo soy blanco por cosas muy distintas a esa el candidato que vos apoyas para la para la la interna para la presidencia de la república álvaro delgado dijo que la decisión de uturralde fue este correcta prudente y valiente yo lo acabamos de hablar entiendo las dos primeras cuál es la parte de valiente bueno vos tenés que saber que este afecta como le afectó a Tabaré Vázquez en su momento como le afectó a llamando Orsi con el alcalde este que robaba comida en la floresta afecta las relaciones personales y son temas que impactan y que la gente a veces este trata de ser contemplativo el hecho es que Pablo Turralde es el único presidente que renunció per se a la presidencia del director del partido nacional pudiendo haber hecho alguna cosa no le queda otra para podría haber dicho la verdad me equivoqué se inmola mediáticamente pero en aras de el partido nos quedan 30 días no puede tener una relación con la fiscalía después que está todo el presidente del partido no tiene por qué tener relaciones con la fiscalía pero sí es interlocutor válido no es interlocutor la fiscalía no pero no 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 sapo presidente del partido es un partido político no tiene que andar llamando fiscal bueno pero es así este los fiscales se comunican con las autoridades del ministerio del interior con las autoridades de control parlamentarias etcétera 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 efectivamente crees que podría haber quedado en su puesto bueno yo lo que te digo es que esto que es un escándalo detrás del otro va a venir un va a venir un escándalo que tape esto escándalo anda a saber qué cosa ¿no? y podría esperar en la en la jerga política que baje un poquito la espuma y no lo hizo pero bueno pero estamos hablando de que no lo hizo tu escenario alternativo es inviable pero no estás hablando con alguien que promueve eso te estoy diciendo se convierte en un punchy ball y tu ralde pero pero atornillás en el cargo y se te cae el discurso como muchos dirigentes blancos salieron a responder bueno nosotros este las personas renuncian el frente los atornillan el cargo eso es lo que el escenario alternativo era inviable por no decirlo ¿qué era lo valiente que estaba haciendo en ese momento y tu ralde como para destacarle una valentía a ver este es un adjetivo que es de Álvaro Delgado no es mío yo te pregunto si te parece a mí no me parece que cabe las renuncias cuando anteceden de macanas de este tipo no son valientes y en la carta de Iturralde y la declaración de Delgado no faltó una parte perdón y la autocrítica esto no se hace daré un mensaje a la población que esto que hizo Iturralde está mal porque no se puede pretender presionar a la fiscalía que es lo que queda manifiesto en este chat obvio sapo obvio eso no se hace yo no milito no estoy dejando el alma un día como el de hoy para tener que comerme estos agarrones la verdad y como yo miles y miles de militantes y Pablo Iturralde es un buen blanco si por supuesto se equivocó si por supuesto sapojo cometió un delito que tampoco es alguien que se llevó un peso para su casa no se confundió es una confusión que obedece a muchos temas muchas veces los políticos profesionales de todos los partidos se autoperciben como con dominio de todo y que todo lo arreglan con teléfono cuando la realidad es mucho más cruda no cometió un delito pero dejó sembrada una serie de suficacias sobre por ejemplo el accionar de la fiscal guión a la cual tapó de barro porque dio a entender que había jugado a favor del partido porque él la conoce personalmente la arruinó alguien yo le tengo que salir ahora no está más o sea mi corralde no está más renunció como se pagan los errores en política con la renuncia que anunció Delgado pero estás hablando conmigo lamentablemente no tengo los ojos claros de Álvaro Delgado sino estás hablando de un morocho de ojos negros entonces es clarito otro tema ¿no? es el altar moral que Carolina acose llamando a Orsi le quieren aprovecharse de este tema ninguno de los dos tiene la menor autoridad para poder hablar que hay deterioro moral de valores que la democracia está en peligro pero por favor le mintieron a cara de perro a la gente rompían las cuarentenas para juntar firmas para después mentirle a la gente y nos viene a hablar a nosotros de deterioro moral de valores por favor pero son mentiras reales que todavía no han salido a pedir disculpas entonces que se dejen pero no pueden señalar los errores en la tienda siempre hacen una de más ¿sabés cómo hubieran salido los blancos si tuvieran estos cachotes? ¿pero deterioro moral? ¿de dónde está el deterioro moral? ¿quién es? Carolina Cose ¿cuál es el deterioro moral? el deterioro moral me imagino que es las declaraciones que había hecho en su momento de lo que se jactaba Pablo Eturral pero entramos en una crisis de deterioro de valores cuando Carolina Cose lloraba transversando un documento público de la facultad de medicina y que le llevaba la responsabilidad a la bueno, no, no pero hay que tener cuidado lo que pasa es que es la suma es la suma de cosas que flasquean cosas que no están bien pero vos para ponerte en un pedestal moral tenés que estar bastante más limpia que Carolina Cose y Amandú todo lo que fue todo lo que fue el tinglado yo hablo de tinglado porque después esto está siendo investigado por la justicia pero por lo menos hasta lo que sabemos es que hubo un montón de reuniones para tratar de acordar una posición en común en relación a lo que se iba a hacer por un pedido de informe de información de la justicia sobre el tema Marcet que termina con la renuncia de H y con una investigación en paralelo donde están involucrados este pero Juanchi el ex asesor presidencial Juanchi Juanchi está siendo en este momento en una carpeta de una investigación acá la mano de dicha pero lo que pasa es que entramos en que ellos y nosotros cuando lo que tenemos que tratar de ver es decir con el mismo énfasis las cosas que están mal pero también señalar con el dedo a los que están careteando a mí me van a venir a hablar de Rupert documento los que apañaron a Sendoya que está procesado por romper documento vos cuando decís eso no tenés autoridad moral vos si me lo podés decir pero estos caretas no me lo podés decir pero ese si es el espiral de la degradación porque es yo justifico posibles errores míos acabo de venir a dar la cara y no justifico nada vos no vos no vos no no porque yo no lo señalo con el dedo es la degradación moral es culpa bueno para eso cosas peores no 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 googleo dos segundos sobre el caso de Sendoya le digo mentiroso le digo mentiroso con tu mase claro que le digo googleá mentiroso con tu mase porque mintieron hace un año y medio y no dijeron perdón ¿sabes una cosa? yo no había nadie encadenado al lado del apartamento que lo habían echado por el inquilinato express la verdad que la escuela pública sigue siendo pública la campaña de la luz claro pero donde mienten mienten a sabiendas yo no vi que el carnaval este se haya terminado ni el candombe ni esto pero eso era campaña para pedir el voto entonces ¿cómo me van a venir a hablar de degradación moral? ¿no, no, no, no? no, no, no 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 podemos entrar en esa porque es una de no acabar hasta el fin de los partidos de Uruguay pero es que lo que pasa es que hay que lavarse bastante la boca para decir que el partido nacional está llevando al país a una degradación moral Carolina Cose ¿sabes lo que está haciendo Carolina Cose? juntó firmas para el referéndum de derogar a la safab y es socia de la FAP privada entonces vos tenés que ser del archivo, la colonia Cosela en tierra de cabeza ¿y cómo que no tiene nada que ver? pero obviamente que tiene que ver vos tenés que ser coherente y donde rasque es un poco también de Marcelo Dale y todos los que firmaron por lo menos eran socios hay uno que teniendo la opción se fue al BPS el otro es la República FAP no seas malo porque vos para pararte en un pedestal moral ¿sabés lo que pasa? la culpa es nuestra del Partido Nacional porque entonces le tenemos miedo a la cancelación ¿sí? porque este tipo de cosas lo que generan es demonizan, relatan y cancelan pero para vos entonces en esa cancelación salvo yo y algunos más no le ponemos el pecho a la bala entonces le tenemos miedo entonces logramos que la cancelación tengo que hacer una tanda vamos a hacer una tanda ya te dejo planteada la pregunta a ver toda la... eso que te traje garrapiñada sí, sí a Zapo también a Valmir y no le traigo granola los trató de pauteros así, ¿no? ahora te ensobré te ensobré con garrapiñada o sea yo entiendo tu postura venís acá en medio de una crisis política no es que sea política porque tuvo que renunciar sí, obvio el presidente del partido nacional que es el partido de gobierno y buscás contrarrestar este... contraatacando digamos error yo asumo toda la responsabilidad podiendo al frente amplio en el mes no, no, es verdad que también asumí entonces evidentemente la persona que ya está convencida que es militante del frente amplio o el que va a votar al frente amplio pero no se define como militante todo lo que tú digas no le va a entrar es decir se trata de defender pegándole al frente amplio cuando estamos hablando de macana que se mandó el partido nacional yo pará, pará Juanchi eso no lo dice te lo voy a dejar picando para después te lo voy a dejar picando para después de la tanda ahora el problema es que tus socios y ahora estoy hablando colorados yo no estoy hablando de blanco por ejemplo colorados te digan tu blanco no para vos salen de una se meten en otra y bueno para un poquito ya no me creo que viste la que me vayan a ¿qué me van a qué excusa me van a meter ahora? después de la tanda me lo respondes dale fácil se impone fácil desviarse bueno seguimos conversando con Sebastián Dacilo habíamos dejado una pregunta planteada que más polémica en la pausa discutimos más que en el aire eso siempre pasa es como las conversaciones privadas bueno conversaciones privadas siempre se discute más que públicamente después cuando salen en público te vamos regalados si usted quiere saber todas las conversaciones de la pausa que han grabado llamando a Orsi decía totalmente no te pongas colorado Juanchi yo siempre mi principal temor es que Alvin deja un día abierto los micrófonos en la tanda y no podemos ser más fáciles de guiarse no no la vamos a caretear bueno los teléfonos hoy es un motivo de estrés el aire fácil de guiarse es apenas la punta del iceberg de lo que se habla acá y el peor obviamente es el sapo que pasa por bueno es cierto ¿viste? gracias la verdad que sí es más no quiero inducir pero hizo unos comentarios totalmente fuera de lugar fuera de lugar había quedado planteada la pregunta vos saliste con la cantinela ah pero el frente amplio te acordás de ah pero Macri la gente la tuya es ah pero el frente amplio entonces decía bueno el frente amplio está otra vez este loco con el tema del frente amplio ¿qué es lo que va a hacer? la gente la gente es una elección binaria ¿y los colorados? y bueno que elijan a los colorados yo la verdad estos blancos no estoy no no pero pará de adjudicar mi intención no estoy diciendo la elección es binaria ¿sí? están los que están con el frente amplio y los que no están con el frente amplio que piensan que si el Uruguay fuera gobernado por cualquiera de estos dos Carolina, Cose o Yamandu, Orsi iríamos barranca abajo ¿ok? entonces el colorado o la gente puede decir pa mirá estos blancos vos tenés a Andrés Ojeda o Hermenda cualquiera de ellos o a Mieres o a Cabildo Abierto tienen para elegir yo no tengo problema mientras lo pasen para este lado y avalen a Fernando Pereira este hacen doya placeres ¿querés que te diga? Toma y sus viajes con su amiga rubia el mundo de plata que tiraron ah pero eso ya quedó no, 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 no pero fundir Ancap ya quedó atrás la gente ya cambió no, 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 quedó atrás ¿y cómo que no? se suben arriba de un pedestal moral pero la gente la gente de casa es el frente amplio no, pero pará no, los blancos eran los 90 bueno ah, porque el frente ya está quedando viejo ya pasó un año un gobierno entero pero que Fernando Pereira critique a Álvaro Delgado a ver amigo tu secretario de la presidencia a ver Vázquez ¿qué fue? en el periodo pasado no fue allá en la periodo de presidencia andá en manito dada viendo a la Roma en Italia vamos a dejarnos en problema ¿cómo le llaman a declarar? no, pero yo ¿sabes lo que te va a decir Fernando Pereira? te va a decir la gente por todas esas cosas que vos estás diciendo ya de alguna manera castigó al frente amplio no dándole su voto hizo que ganara el partido nacional y la coalición de gobierno que habrá gobierno ahora lo que ahora la gente va a tener que evaluar no es ya el castigo que le propinó al frente amplio una elección pasada es en tal caso cómo va a juzgar y evaluar las macanas que pasaron en este gobierno macanas que son que no son de gobierno generalmente ¿cómo que no son de gobierno? bueno a ver la gestión de gobierno la gestión de la economía la gestión de la seguridad o sea estamos hablando de temas accesorios porque vos no podés decir que el ministerio interior fracasó y la cancillería fracasó porque se le escapó el pasaporte a Marsella y con todo lo que ya sabemos ¿no? no podemos decir que el gobierno fracasó porque Astesiano era como es y no podemos decir pero si que le emitieron información al pagamento no, no, no pero el Uruguay está parado hay aumento de empleo hay incremento de salario este real estamos esperando una cosecha buena las cosas están funcionando otra cosa son los errores nuestros no es del gobierno no es del gobierno la impericia en el manejo del pasaporte de Marsella no es el gobierno pero habilitar lo que pasó en la comisión técnica mixta es alto otro no es del gobierno eso es gobierno eso es gobierno con autocrítica de gobierno acá hubo clientelismo Sapo Alviso va a ser el candidato de Gato para la intendencia de Sal Sapo escucha una cosa Alviso a ver Raúl Sendik fundió ANCAP no, no, no fundió ANCAP pero me voy a echar a hablar de 7, 8 acomodados fundir un monopolio pero quedó metado políticamente no, no fue electo vicepresidente amigo no, bueno, no eso fue posterior eso fue posterior no fue posterior claro que sí claro que sí o sea cuando se votó la capitalización de ANCAP fue febrero del año 2015 ¿y? había recién arrancado y bueno ya estaba electo Sendik ah, bueno claro acá estamos hablando de otro tema ahora lo que estoy diciendo no es el caso de Alviso se habló en el caso ya que lo mencionó podemos meter cualquier cosa lo que te digo es está mal las dos cosas sí, está mal las dos cosas Alviso metió para adentro toda su gente en la comisión técnico de salto como si fuera el palacete el acomodo y ahora el candidato de la intendencia de salto de Delgado parte de los que apoyan la candidatura de Alviso no así de la otra parte que apoya la candidatura de Alviso que no lo lleva Alviso ¿te parece inconveniente que Delgado tenga como candidato a la intendencia de salto de Alviso? mirá la democracia para bien o para mal los que definen a dónde va la gente son los votos a mí a Sebastián Da Silva y a la 40 nosotros no apoyamos a Alviso ¿por qué? porque no nos parece que hacer política es un instrumento para ese tipo de cosas porque yo tengo autoridad moral para decirle a Carolina Cose usted señora Carolina Cose ha usado la política como instrumento de vida y yo no entonces de la misma forma tengo que ser crítico con Alviso Da Silva búsqueda que pasó por abajo del radar porque obviamente el de Turralde fue mucho más impactante pero también publicó un intercambio que tuvo penades con Roberto La Fluffe entonces era asesor en presidencia pero él le pregunta sugerencias después de la conferencia de prensa de la denuncia y él le dice en mi opinión no gastaría energía ahora en temas de política interna toda la dedicación la pondría a los temas personales y jurídicos yo entiendo que vos marcaste el territorio de entrada y pusiste este tema en el plazo será plano en realidad personal entiendo que la prensa quiere romper ese cerco y que los compañeros empiezan a tener un comportamiento que vincula su suerte con la tuya yo creo que el retiro de los fueros colabora a mantener ese cerco vos calificaste de alguna forma este intercambio o lo podés emparentar con los de Turralde o no? no, tiene que ver es un asesor en comunicación dando consejo este no es cualquier asesor en comunicación pero bueno pero retrotraete al momento porque ahora si no es demonizar es relatar estos blancos pillos estaban defendiendo al pedófilo y no es así y te lo dice alguien que nunca eh eh a ver pero esa a mi me bajaba los ojos cuando me miraba si ustedes lo saben ¿está? pese a ello eh bueno a Roberto le pide sugerencias ¿te podés asesor en comunicación? retrotete a si mañana Carolina Cose hoy le dice no le sugirió nada favorable a él aparte claro porque lo que hizo puede tratar de cubrir mañana Carolina Cose va al juzgado por lo de la torre de Antel y le va a preguntar a Tachinta Cheta Tachinta sugerencias no mirá salí por un lado ponete vamos a dejarnos demonizar era el asesor de presidencia está bien pero no tiene nada que ver lo de Pablo Iturralde es pésimo nefasto esto no esto es algo absolutamente la liga ¿no? todo lo que haya tocado penadez es pasible de cancelación demonización todo y va a seguir apareciendo porque repito la fiscalía tiene 1, 2, 3, 10 ya no sé quiénes son que están son absolutamente impunes nadie le revisa la contraseña y mandan para todos aparece siempre cuando se hay interés público porque la prensa no publica esto es interés público y por eso si viene una filtración de algún lado no sé si fue fiscalía, policía o abogado no, no abogado no puede ser bueno abogado capaz que no policía capaz que sí bueno un imperioista ve esta información y dice ¿es de interés público? sí, se publica yo hablé hablé una palabra empieza con F fiscalía va a seguir va a seguir apareciendo más información siempre y cuando sea de interés público bueno, pero me imagino porque alguno hizo una macana me imagino sí, o macana o fuera de contexto porque esto fue una macana y por eso salió te voy a poner un ejemplo lo de la FLUF ¿qué hizo? no hizo nada y también salió en busca ¿era interés público? sí pero a ver le voy a poner tachinta ¿qué te pensás que le va a decir a Carolina Cose cuando vaya a declarar? no sé yo creo que en el caso de la FLUF esa se publica en búsqueda porque bueno hay como una consulta del presidente por parte de la FLUF bueno que había recibido esta comunicación pero el presidente estaba al tanto de que la FLUF le estaba respondiendo en fin las cosas como son a ver el error es el error nos pega y nos tenemos que levantar ahora nos tenemos que levantar con coraje los frentistas no saben lo que es el partido Sarabia nos tenemos que levantar con coraje si piensas que nos van a cancelar no conoce ¿cómo contrarrestarías? y contrarrestarías pará pará diciendo las verdades pero te voy a decir ¿cómo contrarrestarías? ¿de qué te reís? no le digo a Silvia perdón no quiero entrar de vuelta no quiero que me levante sin TV ya te levantó ahora lo nombraste le decía al sapo ahí de que se reía porque iba a ser como una cosa ahí ¿cómo contrarrestarías vos este clip? te voy a armar un clip un clip para imagínate el mes de octubre primeros días de octubre ¿no? te arranco te arranco el clip pusieron una asociación para delinquir en la torre ejecutiva mentira pará no déjame yo te hago el clip y vos después me decís ¿cómo combatís ese clip? ¿está? pusieron una asociación para delinquir en torre ejecutiva con el seguridad del presidente le dieron un pasaporte a un narco mintieron en el parlamento quisieron que una subsecretaria perdiera su celular armaron una reunión en torre ejecutiva para ingresar por el garage y hablar de romper un documento público acomodaron a medio pueblo en la comisión técnico mixta de salto ¿le vas a volver a dar tu voto? capaz que me quedo alguna fuera a estos caretas yo te digo el mío el presidente del partido nacional quiso interferir con la fiscalía ¿le vas a volver a dar tu voto? bueno ¿cómo contrarrestar? le vas a dar estos caretas que se arrogan la autoridad moral recordá el despacho no estaba en el cuarto estaba en el once con uno que se llamaba el pato celeste y terminó preso el pato celeste hizo una denuncia porque dijo que nunca tuvo un despacho en el once me denuncia está con orsi ahora pan con pan el otro día tiene que venir acá a hacer el pedido de réplica porque así lo dijo estos ¿le vas a dar el voto a orsi que aplaudió a placeres cuando jineteó plata del pueblo para negrear a los obreros? ¿le vas a dar el voto a Carolina Cose que se te ríe en la cara enterrando 300 millones de dólares en gas allá que todavía tiene el tupé de no hacerse responsable? ¿le vas a dar el voto a Leal que hasta el día de hoy estoy esperando la conferencia de prensa? ¿le vas a dar el voto a Lallera que armaba con sus amigos del Ministerio del Interior? ¿no el tema de Marcet? ¿a González Valencia y a Moravito les tendía el mantel para que ellos pudieran hablar entre ellos? ¿a quién le vas a dar el voto? ¿al gobierno que avaló que desde Presidencia de la República se viajara con viáticos del Estado para haber partido en fútbol? ¿a quién le vas a dar el voto? ¿a los que fundieron el monopolio de ANCAP los que fundieron los casinos del Estado le vas a dar el voto? ¿te acuerdas que ese clip ustedes ya lo armaron? no, 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 no para la elección pasada el nuevo va a ser el de Partido Nacional ¿por qué? si las cosas siguen pasando porque la gente va le vas a dar el voto a la que asustó a las señoras embarazadas diciendo que iban a nacer los niños deformes ¿le vas a dar el voto a los que amenazaron con romper la cuarentena y alomerarse para hacer una campaña de mentira? ya tiene la prolongación de un clip de llegado ¿le vas a dar ¿le vas a dar el voto a quién? ¿a los que te decían que estaban peores y se iban de viaje como Fernando Pereira viajaron siete veces por año? ¿a quién le vas a dar? tu clip está durando unos tres minutos y medio y lo uno ponelo cuando te habilites la propaganda electoral como delgado que te lo pone un mes y medio antes pero ahí siendo objetivos ahí pero no conocen al Partido Nacional el clip de Juanchi tiene obviamente groseras exageraciones ¿eh? pero el tuyo también tiene muchas medias verdades ¿cuáles son las medias verdades? acabas de decir no hay una sola media verdad diga la primera que dijiste de la que Pato Celeste tenía una oficina de otra ejecutiva pero por favor una mentira en una media verdad pero no, no, no que el Pato Celeste no tenía incidencia pero dejate de joder pero el Pato Celeste vivía metido en el piso tiene canje en el almacén en Punta Contra eso se dice claro ahí pero dejate de embromar pero pero las cosas como son no está mal decir el Pato Celeste tenía incidencia no tenía y así con cada uno lo que pusiste sí a ver dijiste lo de lo lo de lo de lo de los viajes de Pereira los viajes de Pereira él dice se auto percibía ¿por qué te acordás cuando en el medio de la pandemia la gente estaba desesperada por conseguir trabajo estábamos aislados y este salía a decir nosotros estamos peor y después a ratitos iba de viaje pero eso ¿eso qué es? nosotros estamos peor dice pero el que se el que se va a viaje siete veces por año no necesariamente está peor para mí no sé capaz que soy un paisano y es barato y se viaja yo hace tiempo que no voy ¿no? y de esas tengo todas mirá que las tengo todas bueno lo mismo ah pero el Frente Amplio ya pasaron cinco años Sebastián ya está entre ellos y nosotros no no entre ellos y nosotros esto es así ellos piensan que intentando cancelar ¿no? van a poder con el partido de Sarabia y no nos conocen no nos conocen Sebastián el tema fiscalía ¿no? este nuevo episodio abre nuevamente marca que uno de los errores grandes que hemos tenido en el gobierno es no poder resolver pero la pregunta es ¿vos estás a favor del colegiado del tribuirato? no yo creo que pero a ver si le pusiéramos a Mirta y Anze a este Frente Amplio tampoco la votaba ¿sí? porque no le sirve porque hay ahí un estatus quo bueno yo no creo porque lo que yo sé lo que me han dicho a mí los senadores del Frente Amplio es que no no gastemos más tiempo que iban a bloquear cualquier cosa ¿te lo han dicho así con esas palabras? no me pongas ningún nombre porque lo voy a bloquear no importa porque no nos interesa te van a desmentir en uno, dos, tres y lo mismo con la Corte Electoral y lo mismo con el Tribunal de Cuentas ¿o qué son? son carmetas descalzas que ah no ¿y entonces? y entonces pero bueno si vos tenés un bloqueo parlamentario y nos dijeron así muchachos no gastemos más tiempo en esto después que se fue el Luciato Polán que del Senado los que nos decían vos ya está este tema no gastemos más tiempo dediquemosnos a sacar otras cosas y en aquel momento no está ni bien ni mal o sea están haciendo uso no, está mal porque hay una fiscalía céfala y bueno pero muchas de las críticas surgen porque dicen que hay una fiscalía céfala y bueno pero eso fue la cosa que pasó lo voy a dar después que el Luciato Polán que renuncia al Senado que era la que llevaba la voz cantante oh muchachos esto no ya está es que se embromar con esto vamos a dedicarnos a sacar la ley de presupuesto y si son gobierno en el próximo periodo bueno por eso yo le digo si te metes hasta Mirta Mirta y Anze te van a decir que no y yo no sé por qué y lo mismo con la Corte Electoral lo mismo con el Tribunal de Cuentas pero son realidades no hay que vulnerarse pero la Corte y el Tribunal de Cuentas no generan tantas controversias como la Fiscalía bueno hasta que te quieran robar una elección no pasa hasta que pasa o hasta que te quieran meter preso por una adjudicación administrativa no las cosas por algo tienen mayoría no es todo relativo lo que vos me decís y lo que yo digo y todo tajante lo que vos decís no las cosas son como son si yo te digo no perdamos tiempo en eso bueno la culpa siempre es de gobierno ojo son manos siempre de gobierno pero bueno ¿qué vamos a hacer? y marche preso en broma sé eso justifica lo que la autopercepción de Iturralder no tiene que ver pero hay datos que la gente tiene que saber nosotros cuando volvamos a ganar deberemos de tener como primer punto en este aprendizaje resolver el tema de la Fiscalía porque no da garantías para nadie ¿otra forma de asignación por ejemplo? bueno no sé habrá que ver porque lo que es cierto es que es subrogación más subrogación habrá que haber un acuerdo ¿sí? que es lo que yo imagino que el Frente Amplio va a escarmentar después que mintió dio manija puso el palo en la rueda se va a dar cuenta que ese tipo de oposición no es buena ni para ellos ¿tú no votarías un triunvirato? no como propone yo soy patrón a mí me gusta los colegiados es politizar la fiscalía no, no pero palo en la rueda yo siempre escucho también el Frente Amplio palo en la rueda es un latillo está bien con el latillo pero primero la oposición en parte su trabajo es tratar de poner investigar pero nada de esto lo hizo la oposición ponía el palo hasta donde yo sé el Frente Amplio acompañó un montón de definiciones parlamentarias que votó conjuntamente con los partidos no fue que trancó todo o tuvo en contra hay récord de adopciones hay récord de adopciones porque nosotros en la LUC presentamos una modificación que el Frente Amplio decía que iban a haber comercio de niños en la LUC estuvieron en contra de algunas cosas no, no, no no, no Juanchi no relativices todo no, pero no estoy relativizando para nada o sea tuviste una gran cantidad de artículos que el Frente Amplio votó en la LUC es verdad que después cuando sumaron fuerzas para juntar firmas para derribar la LUC con el PINCNT hubo toda una serie de artículos que el Frente Amplio había votado que también se pusieron a referendo para pero bueno pero hubo un montón de artículos que el Frente Amplio no había votado y por algo fueron y está es parte de las acciones de la democracia directa no se puede no podés criticar a alguien porque elija la democracia directa pero vos me cuestionás que ponen el palo en la rueda Juanchi yo te digo sí, claro que lo ponen yo te cuestiono no, sí, te cuestiono claro eso es un latinillo es un latinillo no señor te doy en ejemplo Juanchi querés seguir vamos a la oposición me dijiste en 2015 al 2020 vos me dijiste un videoclip si a ver estaban con una llave inglesa con los tornillos y decían mirá el Frente Amplio pinchó vení, vení, vení vení vamos a cambiarle el neumático vení trae la llave inglesa vos blanco vení, vení trae la llave inglesa estás tan equivocado tenés poca memoria pero dejá para, para, para no, no, no estás equivocado no, estás equivocado Juanchi vos, estás equivocado porque te encanta relativizar las cosas yo te voy a decir una cosa la peor crisis que tuvo el Frente Amplio de verdad la tuvo con sus amigos kirchneristas vos viste la oposición el partido nacional poner el palo en la rueda o estuvo todo esto se nos joda Juanchi nosotros poníamos el palo en la rueda vos no te acordás no me digas lo de la cuarentena porque no salió una cosa de tiró Vázquez no, no, no ah, no pero, ah claro, era Tabaré Vázquez que era un un don nadie no dice cuatro copas porque es una argentinización del truco no, lo dijo Tabaré como nada lo dijo así nomás no seas malo loco no te acordás pero orgánicamente el Frente Amplio no lo dijo el cacerolío que vos me vas a decir fue para porque reclamaban porque reclamaban porque ahí estamos en lo mismo un fucking mensaje de Whatsapp ¿sí? no es relativo ahora que Tabaré Vázquez haya dicho no que haya dicho nosotros tenemos que ir a la cuarentena Tabaré Vázquez doble presidente el number one ¿cuántas medidas le votó el Frente Amplio en pandemia? ¿cuántas no? bueno, pero es lógico no, 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 no vos sabés que ustedes no le votaron todo el Frente Amplio cuando el Frente Amplio era gobierno no, 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 no no relaticemos vos sabés que a nosotros es lógico por algo son fuerzas políticas distintas sí, sí ¿sabés lo que quería el Frente Amplio? para evitar las aglomeraciones era así un protocolo que decía para evitar las aglomeraciones había que el Ministerio de Salud Pública tenía que constatar después tenía que venir el fiscal y después allá tenía que venir la fuerza policial ¿sí? o sea que mientras tanto en aquella época se contagiaban 70 tipos porque no querían que fuera la policía la que dijera vos muchachos no puede estar pero si tendré querés hacer un clip del palo en la rueda lo tengo armado es mía la frase y no al palo en la rueda entonces no es así por eso yo vengo a dar la cara porque me sobra espalda política como para decir el Frente Amplio pará, pará Carolina que te conocemos mirá que conocemos todos los que están alrededor tuyo mirá que muchos de ahí son la gran hermana de la coneja todos los conocemos gente asalariada que anda ahora en autos de 6 cifras que fue la imagen de Aroxa del arranque el ataúd pintado de celeste graficando digamos para Aroxa que con este caso de Iturralde se puso la lápida bueno acá estoy para en las elecciones pero abrió la portera con este episodio del Partido Nacional para que se vayan votos a gente de la coalición a mi esto es el peor Frente Amplio a mi no me importa quien de la coalición gane tenga más votos lo que no quiero pero tuve impacto va a tener impacto político o no este caso estoy hablando en términos de cajón el muerto está calentito entonces yo todavía no lo sé lo que si sé es que vengo a dar la cara acá porque a ver le falta tanta autoridad moral al Frente Amplio para decirnos lo que nos dice que voy a venir acá sabiendo que es un programa duro y que se arman estas polémicas pero voy a venir acá y a donde sea porque nos sobra espalda loco este gobierno tiene parado al Uruguay este gobierno ha sacado el país adelante es difícil encontrar una circunstancia en donde nos hemos encontrado con tantas crisis juntas y acá estamos parado esta es la peor oposición rastrera mediocre este la y Dios mío Carolina Cose no puede dar fe de ninguna obra hizo contratos absolutamente reservados que hay mucho para investigar que lo estamos investigando porque miren que estos van a joden con fiscalía pero nosotros tenemos todas nuestras carpetitas también no se piensan que qué con quién se están metiendo Carolina Cose que nos dice que no tenemos autoridad moral y una decadencia de valores pero Dios mío no conocen el partido Sarabia y cuando los blancos nos hierve la sangre lo capaz es que somos de eso decía Sarabia ¿no? diné arriba y regocijo abajo no con postes podridos nos hacen corrales bueno se te llenó el campo de pique podrido ¿qué querés decir? no quiero arrancar de vuelta pero empiezo empiezo a nombratelo de vuelta no no a ver ¿dónde está? lo voy a hacer porque tengo que cerrar cuantificame los votos pero está paradito te quiero cerrar con esta pregunta la fórmula del partido nacional debe ser el que gana y el que sale segundo yo soy de los que creo que nosotros debemos contemplar todas las miradas del partido nacional a mí punto punto Sebastián Nacilio gracias por estos minutos en Fácil Desviarse Es Fácil Desviarse Gracias por ver el video Gracias. 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 Gracias.